Ok, bienvenidos a todos, saludos en el nombre de su majestad imperial, Jalis Lassia, a través de Jesús Cristo. Vamos a, esta va a ser la tercera parte del estudio Rastafari de sábado, número 36, que le pertenece a mayo 30, y finaliza mayo 31, 2014, cuando encendieres. No nos vamos a ir en las lecturas y todo, pero es al respecto al Nuevo Testamento. En esta lectura, dentro de lo que le pertenece al libro de los profetas, que viene siendo Zacarias, y hay una porción en el Nuevo Testamento que es el capítulo número 11 del libro del Apocalipsis, de la Revelación. Y en los dos, sale, es mencionado Satanás. Y ahora, en este caso, queremos introducirles a la audiencia, Satanás en la forma como el orgullo, dentro de cada uno de nosotros. Porque la palabra Satanás, y de hecho es el Satanás, como Washington, como Washington aquí en los Estados Unidos, pero ha-she-tan, ha-she-tan. Entonces, es el Satanás, y no es como una persona, al menos la palabra no indica como femenino o lo que es, simplemente significa el oponente o el acusador. Y el que acusa está oponiéndose a la verdad de Dios. O sea, que todo hombre sea un mentiroso, pero que el más alto sea verdad, que sea verdadero. Mantengan eso en mente cuando hablamos sobre este tema. Pues, o sea, al oponerse, como en el caso de María y Arron, están murmurando. Ah, pues, o sea, Moisés se casó con una etiopía. No les parece, pues, o sea, ya sea envidia, error o ignorancia. Pero, sin embargo, el más alto escucha esto, y es que, o sea, que están diciendo que lo que yo hago está mal. O sea, están, se están oponiendo a la voluntad del más alto. O sea, hasta les deja muy claro. Mira, con profetas me desaparezco en apariciones y en visiones, en sueños, pues. Pero con Moisés hablo directamente boca a boca. Y no les da, o sea, no pensaron eso, no les causó eso temor dentro de ustedes para estar hablando las cosas. O sea, como si la está regando, pues. O sea, como si Moisés está cometiendo errores. O sea, no es así. Y se los deja muy claro Yahweh y Jehová. Y entonces, dentro de, hasta de nosotros, este oponente se va a encontrar y se lo van a encontrar dentro de sus mismas familias. O sea, asegúrenselo. Porque el oponente es un orgullo, pues, es un orgullo y lo existe dentro de todo el hombre, pero debemos de superarlo. Y, pero en los casos de aquellos que no son espirituales y que no, y que realmente no les importa o no entienden o no quieren entender, dentro de ellos no va a haber ese cambio. Pues, entonces, siempre va a estar el oponente y siempre te van a querer dejarla para abajo y siempre te van a hacer dudar. Es lo que quiere esa, 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 esa actitud. Requiere de, de, de hacer menos a alguien para, para sentirse superado. Y créanlo, nosotros lo, lo vivimos diario, no, no hay, no hay momento en que, en que el orgullo de alguien más, ya sea por error, envidia o, o, o ignorancia, intenta de, 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 de causar algún tipo de duda. Y, y cuando hemos confrontado, y, y créanlo que, que esto, o sea, de las personas con las que te rodean en, más cercanos que nadie, es, así es como sucede la cosa. Entonces, cuando uno se mantiene en la palabra, y esa es la clave, conociendo las escrituras, no hay nada que te puedan decir en donde uno usa inteligentemente, bueno, donde uno aplica el, el, el uso inteligente de la palabra del más alto. Y eso nomás se le entrega a aquellos que están en el camino correcto. Y Rastafari, en espíritu, en verdad, gozamos, eh, de ese privilegio, porque no, créanlo que, 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 que cualquier intento de causar duda dentro de uno, rápidamente el espíritu como, eh, causa a uno que responda en tal manera que nomás deja al, al oponente, al que nomás te está tratando de ir a tu contra. O sea, lo, o sea, nomás se paran y se van, pues, o sea, completamente derrotados en el que, en, en el sentido de que, una derrota, o sea, humillante, y, y es importante no encendernos en, en ningún, en ninguna manera. Y la única manera que puede suceder eso es donde uno mantiene la calma y, y la paz y el, y el descanso en Jesús Cristo es cuando uno está, cuando uno está enseñado en las escrituras. Y es, es el mensaje más grande que podemos darle a, a cualquier persona que estudien por ustedes mismos. Es, 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 de hecho, es el consejo que nos da su majestad imperial también, que uno, por uno mismo estudie las escrituras. Cuando uno, el Rastafari, ah, declara algo y lo que declaramos es cierto y correcto, enciende llamas dentro de, de, de la gente y les da un coraje. No, ¿cómo que, cómo que ya pasó? Ah, no es cierto. Si en la iglesia a mí me dijeron que no, o, o, o no es cierto porque, porque yo creo esto. Pero, la única manera que, que, que uno puede superar ese orgullo que se alborota y se enciende es sabiendo las escrituras. La gente que, que, que nos ha confrontado y que sabe las escrituras, la mera verdad, hasta este día jamás nadie ha reconocido lo que es, honestamente. Pero se quedan con la boca callados. ¿Por qué? Porque saben que lo que uno está diciendo es verdad y, y sea lo que sea, al menos, ponle que no. O, 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 o sea, ponle que no lo, no lo reciban y, y, y nomás completamente rechacen la verdad. Pero, eh, no se, no se encienden. Y, y, y pues, me imagino que es un poco mejor, ¿no? Porque donde, donde enciende un, una llama, ahí existe. Ah, no porque se haga pacífica, ah, ¿cómo se dice? No porque se haga calmado. No, quiere decir que ya se extinguió ese fuego. Entonces, es, está preparado para brotar o, ah, cuando uno menos espera. Entonces, eh, creemos que esto es, eh, una, una plática muy importante al respecto de, de lo que habla el Rastafari. Porque, crean lo que es fuego que sale de la boca de uno y, y es una muerte que, que realmente duele. Eh, no podemos decirlo de alguna otra manera. Y, como dice Jesús en una situación, dice, hay unos entre, entre ustedes que están aquí, que no van a probar la muerte hasta que vengan, hasta que miren al, al hijo del hombre, venir con todos sus ángeles. Y estaba hablando de una muerte en vida, que es la que más duele. Murirte en, en, en carne, eh, uno se muere y ya no se acuerda de nada de eso, de eso no. Pero cuando uno lo confronta a la realidad de la situación y te hace darte cuenta de que todo lo que hayas pensado en toda tu vida te mata el orgullo, pues, o sea, que te, 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 te derrota al, al cien. Eso es difícil, porque te das cuenta, mucha gente se da cuenta que, bueno, mucha gente continúa pretendiendo que, que nunca escuchó al Rastafari testificar la verdad, pero, pero en realidad, la única opción cuando Rastafari habla es o aceptarlo y aceptar las maneras del más alto por lo que sea que sea, y en este caso es lo que nosotros hablamos, o darse cuenta que, sabes que realmente no crees en Jesucristo y, y no eres lo que, lo que creías que eras. Y, pues, todo se cae. Esperemos que, que los que escuchen nuestros mensajes no, no tomen esa, esa alternativa, o sea, como, si Dios ha querido que las cosas sean de la manera que son, pues, ni modo. Pero no, nuestro consejo es que, que mejor estudien y pongan a prueba lo que nosotros platicamos porque es la única verdad que existe, la, la completa verdad y perfecta al menos en el conocimiento de las cosas que han sido. Y es mejor vivir que, que el más alto incendia, o, o que, que el más alto, incendiere, o, no sé, el Espíritu Santo, pues, que, que, que encienda el Espíritu Santo mejor dentro de nosotros, pero para lograr eso uno debe tener paciencia estudiando la palabra y, 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 y naciendo otra vez, naciendo de nuevo para, para recibir la completa verdad, am, eh, eh, libre de, de, de corrupción, limpio de corrupción, y, am, y, pues, a ver, vamos a ver, y para finalizar nomás vamos a repasar, am, ya que estamos, hable y hable, eh, vamos a repasar el, la lectura dentro del, del primer Corintios, eh, capítulo 10. Ah, se nos olvidó mencionar algo. En, en, en Lucas, en el Santo Evangelio según Lucas, en el cuarto capítulo, eh, Jesús Cristo es, es, está en, es, está en el, mira, dice, y Jesús llenó, lleno del Espíritu, disculpen, lleno del Espíritu Santo volvió del, del Jordan, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Por cuarenta días, y era tentado del diablo, del oponente, del mentiroso, del adversario, y no comió cosa de, en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Una de las primeras, ah, formas que intentó, eh, el diablo, ah, hacer que cayera Jesús, es como cayó Adán, por el orgullo, compruébanos que tú eres el hijo de, 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 es lo primero que dicen, oh, si Halis, el ha sido Dios, a ver, enséñame que es Dios, o, 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 compruébalo, lo que sea. Él nunca dijo, ¿por qué? Porque están manifestándose aquí, y demostrando que nuestra voluntad no es nada, y que estamos aquí para hacerla, como sirvientes, como siervos de Dios, hacer la voluntad es más alto, no, no servirnos a nosotros mismos, eh, y, y hacer lo que nos dé la gana a nosotros, como se nos enseñan en, en, en la cristianidad y catolicismo que enseñan hoy en día, o sea, bueno, prácticamente, casi desde el principio, ¿verdad? Que uno puede hacer lo que sea, y las escrituras no importan, es lo que diga la, la, la institución religiosa, eh, eso es lo que da la autoridad, por ejemplo, sábado. No, sábado no va a ser sábado, no más porque nosotros decimos, va a ser el domingo, el domingo es el nuevo sábado, o sea, estamos aquí para servir y ser siervos del más alto, no, no hacer nuestra propia voluntad, no más porque nos, nos pega la gana. Entonces, eh, Jesús lo, lo superó ese, ese, ese reto, pues, y Jesús respondió, le dijo, dijo, escrito está que no con pan solo, vivirá el, el hombre más con toda palabra de, de Dios. Entonces, bueno, con lo de Adán tenemos que mencionar que nomás se le dio una, una instrucción, no comas de este árbol, pero él quiso hacerte las suyas, pues. Eh, ¿por qué? Porque, porque, pues, el orgullo tiene todo que ver con eso. Y, bueno, continuando, aquí, como, eh, Jesús derrota a la, a la serpiente o al diablo, eh, aquí en el desierto, es de manera de que usa las escrituras para, para derrotarlo, pues. Eh, y entonces continúe, dice, y le llevó el diablo a un alto, alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y él le dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta postedad, postestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorarás, adorar, adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondióle Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le dijo, vete atrás de mí, o sea, ponte atrás, hazte para atrás, que estamos aquí para servir a Dios. Entonces es muy significante, pero miren, aquí está todo muy claro. El diablo le dice, porque a mí es entregada, y a quien quiero, la doy. ¿De quién es este mundo? Del diablo, del engañador. Y entonces, ¿por qué quería que Jesús adorara ante a Él? Porque hay una adoración del Cristo falso, del Cristo blanco que presentan, el impostor, que con esa imagen, y no es que no nomás es la imagen, sino que con esa imagen vienen todos estos deseos de que puedes hacer lo que quieras. Vienen todas estas actitudes que son del reino, pero del diablo, y que son de este mundo, para satisfacer el placer. Y es ese problema, pues, o sea, no es para... es ese problema con tener esa imagen falsa. O sea, es... no, es que el simple hecho de que es falsa es ese problema, porque lo que Dios haya creado, así es como son las cosas, y así las debemos de recibir, no inventar o pretender nuestras imaginaciones y hacerlas... adorarlas, pues, estamos para servir a Dios. Con eso vamos a finalizar el mensaje, para no... para no mantener esto largo, pero... Si van a encender... fuego... bueno, no enciendan fuego, o sea, nomás respeten al creador, y acepten su creación como la hizo, y... y... y todo estará bien. Damos gracias a todos. Shalom.